Vieja ciudad Calma ilusión Bella verdad Mi inspiración La lima antigua Que se va Señorío de su ayer Nos dice adiós Desde un balcón disimulando Su desdén Tu silueta recordada Quita luz al paredón En la callecita Engalanada Se de paso a la ilusión Sombras que ocultan Miradas Celos de inmensa pasión Coquetería Desgranada En jaranas de cajón Mi señora marinera Que bonito es tu pasito Y picará resbalgosa Como pica tu ajecito Muy bien Señora la falta Muy levantado el pañuelo Dibujando lo que llama Baile de lo mejorcito Esa es la lima que quiero Y esa es la lima que lloro La ciudad de mil quimeras La del tarapío que añoro La que dio la marinera La que sabía resbalosa A que volverla modosa Si esa es la lima de veras Mi señora marinera Que bonito es tu pasito Mi picará resbalosa Como pica tu ajecito Muy bien Señora la falta Muy levantado el pañuelo Dibujando lo que llama Baile de lo mejorcito Esa es la lima que quiero Y esa es la lima que lloro La ciudad de mil quimeras La del tarapío que añoro La que dio la marinera La que sabía resbalosa A que volverla modosa Si esa es la lima de veras Cuando un gallo en madrugada Enronque sin contrapunto Cuando un gallo en madrugada Enronque sin contrapunto Ay lloré 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 llorada Si amanece más en punto Y esa es la lima que lloré 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 ll